Se titula Los Niños, Los Niños de la Calle Aquí se baila, aquí se goza Y llegaron, kiliganos, 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 kiliganos Échate en tu chela papi, como dices Suéltala, viene con el sabor ¿Qué, qué, 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 qué? Y escúchala, Rodrigo Flores Ya la escuchaste y aquí la vas a bailar Y quiero que la disfrutes con el más elegante de los sonidos en Puebla Aquí se baila, Los Niños, Los Niños de la Calle Vámonos, vámonos a la pista ¿Vienen con sabor? ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Vámonos, vámonos a la pista Y escúchala, Rodrigo Flores Papacito Ya llegó toda la banducha Gozante Realete más cachota Nomás no me grabes las bombas, papi Son operadas Juan y Tola Lúcene ¿Siempre con quién? Gozante ¡Vámonos a la pista! Ah, caray Te pusiste diamante, te amo No sabía que me va bastante, papi Ahí está por mi meendota Llegó el famoso Ese famoso Beto, 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 Beto Beto Botines Papacito Escúchala Vámonos al dicto Con mi comadrita Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas El siguiente tatuaje Que me voy a hacer Aquí en la frente Me voy a poner estrellas Hasta la muerte Que suene la cumbia Que suene el tambor Y ya llegó el team más famoso Sonado en México y yo sé Estados Unidos El famoso Ese era Balú El famoso Carlos Salazar Ese famoso Charlie Reese El Beto, 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 Beto La muñeca De New York Catherine Elizabeth Cisteros Siempre ¿Con quién? Sí, sí, yo ¿Qué cosa? Llegó la lente más cachonda Juanito Live Grábame las pompis, baby Vámonos para arriba Sonido Y carnalito Juanito Live Lúcete Vamos a bailar Y vamos a gozar Sí, sí, yo Escúchala ¿Tiene con sabor? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Vámonos Vámonos a la mesa Un cúmulo Un cúmulo Un cúmulo Un cúmulo El papacito Llegó mi jadazo Ese babalú Hay jadazos Y toda la pantota Y toda la pantota El babalú Ese famoso babalú Llegó mi jadazo Llegó mi jadazo Y nuevamente Llegó mi jadazo Llegó mi jadazo Llegó mi jadazo Llegó mi jadazo Un papacito Y a ver nos vamos para allá Y la señora Lilia Velasco Juárez Y toda la pantota Y toda la pantota De Tezcalapa Y melló tezcayón Sí, sí, yo Qué elegancia Qué elegancia Qué elegancia La de Blanca Y la elegancia En los Unidos En Puebla En Maluki Allá en la Nueve En la Nueve Poniente Chiquita Valencia Literarios Siempre con ¿Quién? Los Unidos Ya se va el temita papi Sí, sí, yo Escúchala Viene con sabor Qué, 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 qué Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Y aquí nos vamos a partir el pastel Nos van a dar aguinaldos Con perico Y marihuana Con perico Mi comadruchis La llana Y sí Y toda la pantota Y puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Sí, sí, yo Sí, sí Conmigo parito Martín Rojas Ese Martín Rojas Mi compadre Ya quieres tu rol De los inquietos Dice Se va el temita Se va Se va Se fue Sonido Diamante